Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted que nos acompaña en esta ya tarde de viernes, pues casi casi iniciando el fin de semana. Bienvenido a este su programa, El Reportero Urbano. ¿Por qué programa es de ustedes? Ustedes lo hacen con sus mensajes, quejas, denuncias, llamadas, comentarios, todo lo que usted quiera hacer. Puede producir el programa también si quiere, lo puede producir. Oye chavita, yo quiero ir a contestar las llamadas ahí al estu... Ah, máster, puede venir a contestar las llamadas también. Lo que usted quiera hacer en este su programa, El Reportero, es de ustedes, ¿de quién más? Digo, usted es el que nos mueve aquí, allá y a Cuyá, de norte a sur, de este a oeste, en la región norte, cinco manantiales, aquí en Piraneras. Ustedes lo hacen posible. Así es que hoy viernes, que no sea la excepción, comparta con nosotros todo lo que usted tenga ahí en su colonia, ahí en la chamba, ahí en la atención médica, ahí en la escuela, desde en el trabajo, donde usted quiera. Háganos saber sus quejas y denuncias. Estamos abiertos y disponibles para usted, así de fácil. Y quien ya está lista también, con todo... Oye, Leslie, yo quiero que Leslie me diga cómo va a estar el sábado, porque vamos a tener una fiesta. Vamos a tener una reunión, una reunión de camaradas, de compañeros, de amigos, Aurora, dijimos. De amigos, ¿verdad? Una reunión, va a haber reunión de trabajadores de Super Channel, un evento muy especial, allá en los laureles. Agarren, agarren allá, allá en los laureles, eh. Ya mandé a la perrera, desde hoy, para que se lleven todos los perros de ahí, de laureles, porque no queremos ninguno ahí. Pero ya está lista. Dime cómo van a estar los días, Leslie, por favor. Quiero saber, quiero saber si me voy en chanclas, me voy en botas, en mezclilla, o en short, en playera de rezaque, o cómo me voy a ir, Leslie, por favor. La autoridad en el tiempo. 12 con 2, chavita. Y mira, tú vete como te sientas más a gusto, pero eso sí, vete ligero. Ligero. Y dicen por ahí que cuando hay una reunión entre amigos, hay que ir de traje. Yo no sé, ya sabrás tú si irás de traje, pero pues debes de llevarte algo ligero, eso sí. ¿Y por qué? Bueno, pues se pronostican días calientes. En estos momentos, precisamente, dando inicio a este fin de semana, el viernes, pues la temperatura se mantiene fresca ahorita. Pero no, se me confíen, porque va a cambiar. Del río se mantiene una temperatura en los 16 centígrados, con un cielo mayormente soleado, Ubalde, con la misma condición de cielo todo el sur de Texas. En los 18 centígrados, Ubalde, San Antonio, los 21. Y bueno, los 5 manantiales en estos momentos alcanzan un valor entre los 20 y los 19 centígrados. La máxima temperatura que van a alcanzar para esta tarde de viernes, bueno, va a ser una temperatura templada para todo el sur de Texas. Nuestros amigos del río de Ubalde, de San Antonio, van a alcanzar valores entre los 24 y los 25 centígrados, con una condición de cielo parcialmente soleado. Los 5 manantiales, ahorita lo mencionabas, Chavita, bueno, pues para esta tarde van a alcanzar una temperatura alta, entre los 27 y los 29 centígrados. Esa será su máxima con la condición de cielo parcialmente soleado. Me preguntabas, ¿cuáles son las condiciones para este día? Precisamente este viernes por la tarde alcanzaremos un valor alto en los 27 centígrados. Justo en estos momentos, pues ya tenemos valores altos entre los 20 y tantos, una temperatura templada en estos momentos. Y el viento, bueno, para esta tarde alcanzará una velocidad de los 7.4 kilómetros del sureste. Las condiciones del cielo parcialmente soleado. Y bueno, pues a disfrutar de este inicio de fin de semana, se hablan de muchas actividades por parte, bueno, pues del municipio, por parte de los amigos, por parte de la familia. Son planes que se pueden hacer desde la tarde. Pero bueno, excelentes condiciones para la noche. No sé a qué horas vaya a ser tu reunión el día de mañana, pero por el momento, este viernes por la noche desciende la temperatura a los 10 grados, una condición de viento, pues ligero, en los 7.4 kilómetros del noroeste y las condiciones del cielo parcialmente nublado. Para el día de mañana, sábado, pleno fin de semana. Cuando uno quiera hacer planes, bueno, pues nada más y nada menos que una temperatura en los 31 centígrados. Esa será su máxima, Chavita. Así que considera tú, no sé, desde qué horas empieza la reunión, como te comento. Pero eso sí, las condiciones del cielo parcialmente soleado para este sábado y el viento estará corriendo en los 9.3 kilómetros del noroeste. Bueno, ¿cómo ves tú? A ver, cuéntame un poquito cómo ves la temperatura para este fin de semana. Muy agradable. Está propicia para que esta reunión sea todo un éxito. ¿Carnita Saba? No, Lesslie. Híjole. Dime, dime. Es que cuando hay reuniones en el norte del país, ¿qué piensas? Lo primero, que carnita, ya basta de carnita asada, Lesslie. Ay, bueno, uno con las costumbres del norte, tiene muy presente que siempre es la carnita asada, el pico de gallo, el aguacatito, las de harina, las de maíz. ¿Qué onda? Oye, a recordarte, muchachos, todos los que vayan a acompañar esta reunión, recuerden que Chavita y yo nos estamos cuidando físicamente, entonces por ahí no me lo vayan a tentar, hay que cuidar la línea. No, 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 no puede. Chavita, de un plato nada más, un plato este fin de semana, no te me vayas a chiflar, ¿eh? Luego, ¿dónde vas a dejar a tus fans, las lideresas? ¿Dónde me las vas a dejar? Es que el fin de semana es para eso, ¿no, Lesslie? Habíamos quedado, ¿no? Para pecar, pero poquito. Poquito. Nada más, no me dejes con la duda, ¿qué van a hacer de comer? Guisito a la paila. Nada más. Bueno, me guardas tantito. El fin de semana. Ándale, pues. Te espero y regreso con más información, como ya lo comentó mi amigo Salvador González, bueno, pues ya sabe que más adelante estaremos dándole lectura a sus mensajes y esos mensajes pues son en la transmisión totalmente en vivo, Super Channel 12, ya sabe, váyase a los videos, puede comentar una denuncia, un anuncio también, a lo mejor por ahí tienen algún departamento que estén rentando, a lo mejor por ahí sabe de alguien que está vendiendo un carro, yo no sé, lo que usted nos quiera compartir, el reportero urbano, ya lo sabe, en la transmisión totalmente en vivo, Facebook, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y bueno, pues yo los espero más adelante con más información. Regreso contigo, Chavita. Así es, Leslie, y ya hay varios comentarios en la página del Facebook. Perfecto, la actitud de viernes. Ándale, actitud de viernes, viernes para donde sea. Menos para la casa. Eso, ándale, pues no, ya, 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 ya la hicimos de acá del barrio, eh, ya la hicimos del barrio, saludos a Leslie de la Garza. Y mire, vámonos con la información también, porque es viernes también y hay movimiento en los puentes internacionales, uno y dos. Vamos a ver cómo está el puente internacional número uno en esta tarde de viernes. Puente internacional número uno, está el movimiento de la cámara, está despejado, tranquilo, así aparenta en las primeras tomas de las cámaras urbanas de Super Channel 12. El puente internacional número uno, lo podemos apreciar en estos momentos, está completamente solo. A distancia de la revisión, allá en la garita de la Unión Americana, sí se registra, pues, movimiento vehicular, pero esto no genera contratiempos, sin duda. Es, va rápida la fila, el puente internacional número uno, poca carga vehicular. De aquí nos vamos del puente internacional número dos, vamos a ver la otra información, cómo se encuentra el puente internacional número dos en esta tarde, tarde de miércoles, de viernes, señor. De viernes, puente internacional número dos, este también tiene carga, muy poquita, mínima. La mejor opción para que usted cruce la Unión Americana es por el puente internacional número dos. Tipo de cambio, cuánto está, cómo va, cómo va precisamente la lucha del peso frente al dólar. Ahí está la información, sigue bajando, sigue bajando, se está moviendo la economía de ambos países a la compra. Ahora, sigue el peso, ganando poco terreno al dólar, 18 pesos con 80 centavos y a la venta 19 pesos con 50 centavos. Esta es la información del tipo de cambio. Centro de mensajes también ya disponible. Hoy vamos a tener a una invitada especial. Los nuevos talentos, sin duda, Super Channel 12, el canal de las noticias, aquí en Piedras Negras. Les reconocemos a todos esos jóvenes que día con día le echan muchas ganas y dicen, yo quiero estar ahí en Super Channel 12. Hoy les vamos a presentar una señorita que sin duda trae muchas ganas. Más adelante vamos a estar platicando con ellas de este nuevo proyecto que traen, ya lo conociste anteriormente. Hoy totalmente renovado, nuevas caras, sin duda un proyecto totalmente nuevo y renovado. Eso va a ser un poquito más adelante. Antes lo quiero invitar a usted a que comparta con nosotros quejas y denuncias, peticiones, algún comentario en especial, alguna denuncia que usted tenga ahí en su colonia. Con mucho gusto atendemos todas y todas y cada una de ellas, como la que nos comentan a través precisamente del centro de mensajes. Ustedes que día a día nos manda mensajes de texto, nos manda WhatsApp, con mucho gusto le damos lectura. Como el que nos comentaba en Acoros sobre la calle Betel, dice, hay un señor que está quemando leña todos los días en la calle Betel del sector Acoros. Y uno no puede lavar porque se apesta la ropa. Creo que es basura que recoge y la quema ahí en su casa. Dice, ahorita le mando, dice, el número de casa es el 1656 de la calle Betel. Es el que nos comentan aquí a través del centro de mensajes. Dice, oye, para reportar la farola frente a mi casa. Esto de las farolas, lo que nos reportaban, esto de las farolas es, ya se las pasamos directamente al señor Felipe Pérez. Vámonos con la información, información sobre esta atención que ya se dio en la calle Río Bravo de Villas del Carmen. Ya fue atendida por el Departamento del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Aquí, pues gracias sobre todo a Arturo Garza, Arturo Garza Jiménez, así como también al Departamento del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, que ya quedó solucionado este problema que tenían. Fíjense lo que me comentaban los vecinos. Tenemos un problema de cerca de seis años. Pues miren nada más, sí se repara, sí se repara, sí vienen las cuadrillas y atienden, pero vuelve a brotar el problema, como que no lo atienden muy bien. Hoy volvieron las cuadrillas de Simas, esperemos y que ahora sí quede atendido al 100%. Por lo pronto, ahí está la atención. Saludos a las familias de Villas del Carmen, de ahí de la calle Río Bravo. Saludos y un fuerte abrazo para ustedes y qué bueno que ya quedó solucionado este desperdicio de agua potable. Le comentaba que íbamos a tener una invitada especial. Saludamos con mucho gusto a quienes en este día nos acompañan aquí en su programa El Reportero Urbano, un servidor Salvador González, porque vienen jóvenes, nuevas caras en Poder Joven Televisión. Te saludo con mucho gusto. Hola. Hola Chava, buenos días. Buenas tardes ya. Ya tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Con quien tenemos el gusto de que nos acompañe hoy en El Reportero Urbano. Bueno, mi nombre es Sileni Rivera, soy Poder Joven Televisión Generación 2017. Oye, se oye muy bonito, Poder Joven Televisión Generación 2017. Platícanos cómo fue ese proceso de selección para que tú llegaras aquí con nosotros y sobre todo que este programa va a salir los sábados. Los sábados. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Mira, el proceso fue el casting que fue el 11 de febrero, el sábado. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Éramos bastante los que estuvimos aquí. Este, fue una experiencia súper padre. Obviamente llegamos y todos un poco nerviosos, pero emocionados porque queríamos quedar en esta generación. Y bueno, fuimos cinco los seleccionados, cuatro que vamos a estar a cuadro, que vamos a estar en cámaras. Entonces, pues ya, ya estamos en los preparativos, ya grabamos nuestra entrada y ahí vamos ya. ¿Cuál era la mentalidad cuando dijiste, voy a hacer el casting para participar en Poder Joven Televisión? Pues mira, fíjate que desde el año pasado yo traía como que la pica, quería este, pero ese, el año pasado. O sea, desde el año pasado ya querías... Sí, yo ya quería ser parte, pero el año pasado salía un viaje, entonces no estuve presente y dije, bueno, me espero el año que entra. Entonces ya estuve en este proceso el sábado, el 11, y fue que quedé. Pues ahí está, ¿de qué colonia? Yo vivo en Los Montes y mis abuelos en Buenavista, entonces estoy como en las dos colonias porque siempre estoy en las dos partes. Oye, saludos a la, hoy, La Buenavista y Los Montes van a tener una representante en Poder Joven Televisión aquí en Super Channel 12. Saludos a la gente de La Buenavista y de Los Montes. La gente te conoce, tus compañeros de escuela. Claro que sí. ¿Qué ha sido antes de? Antes de, pues estudio en Igual Paz, estoy en la carrera de educación bilingüe. Ajá. Entonces, este, pues ahí tengo muchos amigos y ya los invité. O sea, vamos a tener mucha audiencia, digo, Paz. Pues espero, espero que sí. Este, tengo también amigos en el teatro, en el baile, entonces espero que, que me vayan a ver. ¿Multiusos? Pues más o menos. ¿Te gusta andarte aquí para allá de actividades y todo eso? Sí, me gusta de todo. Muy, muy dinámica sobre todo, ¿no? Sí, me encanta. También estoy, soy parte de Rotarac, que es una organización. Ah, no, sí, sí la conozco. A beneficio de la comunidad, entonces ellos también ya, ya están avisados de que tienen que ver Poder Joven. Bueno, y la gente que nos ve en el reportero urbano, ¿qué prometen los jóvenes, tu equipo en este nuevo Poder Joven Televisión? Pues prometemos un programa muy divertido, muy dinámico y también con excelentes temas para jóvenes, para que nos estén viendo y se interesen en participar. También vamos a salir mucho a las calles para que ellos participen. Interactuar con la raza. Ajá, que tengan la pica como que tengo que ver el programa porque voy a salir, ¿verdad? Exactamente. ¿Hora? A la una, una de la tarde, todos los sábados. Todos los sábados, una de la tarde. De una a dos. De una a dos, ahí está. Bueno, ahí está la información de Poder Joven Televisión. ¿Este sábado ya? Este sábado, ya empezamos mañana. Ándale pues, gracias. Perfecto, no, gracias a ti Chava por el espacio. Y agradecemos al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de la Juventud por estas oportunidades. Así como a Super Channel por darnos el espacio. Ahí está. ¡Corte! ¡No le cambie! Y ahorita vuelvo. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa, la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. En el PCP sí te tomamos en cuenta. Nuestros derechos valen. Incorporamos en el área laboral a personas con discapacidad. Tenemos derecho a trabajar y hacerlo donde nos gusta. Nuestros derechos valen. Somos importantes. Tú también formas parte de esta nueva revolución. PCP. Partido Campesino Popular. Militantes y simpatizantes del PRI Coahuila. Este 26 de febrero es nuestro día. Es el día en que vamos a elegir y apoyar a nuestro candidato del proceso a gobernador. El día en que mostramos que somos libres. Es un día muy importante. Porque juntos vamos a decidir quién llevará las riendas seguras del Estado. Infórmate dónde participar en tu PRI municipal. Recuérdalo. 26 de febrero es el día del PRI Coahuila. Asiste con tu identificación oficial. Más fuerte que nunca. PRI Coahuila. Bien, estamos de regreso con más información. Usted nos deja sus comentarios ahí en la página del Facebook. Ya son varios comentarios, saludos, algunas peticiones, felicitaciones especiales. En unos minutos más, Leslie de la Garza le va a dar lectura a esto que usted nos comenta a través de la página del Facebook. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por mandarnos sus quejas y denuncias. Dice el centro de mensajes también. Buenas tardes, chavita. Dice, a ver, hace falta luminaria a espaldas de la secundaria de la colonia Villarreal. Ya que está el monte que divide la colonia Valle de las Flores y está muy oscuro. Y por ahí pasan estudiantes y para los automovilistas a veces es muy difícil percatarse de personas que cruzan la calle. Estamos de acuerdo. Mire, no hay luminarias ahí. No hay un proyecto que se le tiene que invertir. Dudo mucho, dudo mucho, la verdad, pero acuérdese que la esperanza es lo último que muere. Y dice la autoridad que las obras se hacen con nuestros impuestos. O sea, que si usted paga impuestos, se le van a dar obras. Hay muy buena percepción en ese sentido. Hay muy buena recaudación por pago de impuesto predial y otros impuestos que tiene el Ayuntamiento de Piedras Negras. Entonces, no veo por qué no se puede dar, pero sí, es algo que, la verdad, créame, les soy sincero. Algo que no creo que se les dé, pero nosotros insistimos como siempre. Aquí también sería importante, sobre todo, que pusieran su granito de arena también. Estos dos fraccionamientos que, por ejemplo, el fraccionamiento Villarreal de Casas Manter y el fraccionamiento Valle de las Flores de Acoros. Sería importante ahí que le invirtieran algo ahí para mejorar las condiciones de viabilidad de los habitantes que compran esas casas en aquellos fraccionamientos. Sería interesante también, ¿no? Y sí estoy muy de acuerdo que parece boca de lobo este tramo que divide estas dos colonias para llegar, sobre todo los alumnos, a la escuela secundaria número 6, allá ubicada en el fraccionamiento Villarreal. Antes nos vamos con Ricardo Bueno en esta tarde y a fin de semana. Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Dónde andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, chavos? Muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos aquí en la colonia Mundo Nuevo, atendiendo con la petición aquí de la señora, ¿cuál es su nombre? Mara Noemí Rivera Alonso. De doña Mara, estamos con ella porque ella tiene dos cosas, chava, que le están preocupando ahorita en estos momentos. La primera es que, como tú te das, podrás dar cuenta con las imágenes que te estamos mandando, su casa es simplemente dos cuartitos así, pequeñitos, nada más, donde muy apenas caben ella y su esposo. Y pues ella resulta que el mes pasado le dejó su recibo de luz, de comisión, y por la cantidad de 672 pesos, casi 700 pesos, chava, en este recibo de luz, cuando estamos viendo que aquí en su casa lo único electrónico con lo que cuenta es con la televisión y con el radio, porque acá en el otro cuarto no tiene, pues ni siquiera, no tiene nada más que una cocineta, ¿verdad? Una pequeña cocineta. Entonces, chava, pues ella está pidiendo el apoyo de las autoridades, porque pues es injusto esta cantidad que le están cobrando, cuando normalmente esta cantidad de más de 600 pesos, pues se cobra normalmente cuando son las temperaturas, pues calcinantes, de tiempo de verano, cuando se tiene aparatos de aire acondicionado, los cuales no tiene aquí la señora, y pues ella va a expresar su sentir, el apoyo que necesita. Señora, buenos días. Buenos días, chavita. Pues no, mi petición es esa, ¿verdad? Porque pues soy humilde y pues de bajos recursos. Y otra cosa también, este, pues tengo una etnia, un VAL, y es la que me está molestando mucho, he sacado puertas y no me hacen caso. Ahorita, pero probablemente el presidente municipal ya me está apoyando en algo de ese sentido, pero también me hace falta como despensa o algo de la ciudadanía, a ver que me pueden aportar o apoyar. Chava, aquí lo que podemos ver aquí de la señora, esto, pues que parece ser su diente, pues esta es la bola que ya tiene a raíz de esa hernia que le está quejando. Así que pues aquí pasamos el reporte, Chava, para ver cómo podemos apoyar aquí a la señora Mara. ¿De cuánto le salió, Ricardo? 672 pesos, casi 700 pesos en invierno, y nada más son dos cuartos, y lo único que tiene es una televisión, lo único electrónico que tiene. Pues miren, nada más, ahí está una de las denuncias y peticiones, sobre todo en esta tarde en su programa, el reportero urbano de esta familia, que bueno, pues situaciones difíciles, económicas sobre todo, y aparte de salud, así nos lo narra Ricardo Bueno, desde la colonia Mundo Nuevo. Pues ahí está la invitación, Ricardo, a la audiencia, a la autoridad, sobre todo aquellos que se dicen, ahora que a todo le dicen que sí, Ricardo, que andan en pre-campaña, que bueno, pues ahí está un caso más, a ver si es cierto que están comprometidos con la ciudadanía, Ricardo, pues ahí está un caso muy especial, ojalá y se acerquen, Ricardo. Ojalá y se acerquen, porque pues está este problema de la luz, y también el problema de la hernia de la señora, porque aquí la estamos viendo, cómo su vientre ya está crecido. Estoy sufriendo, no creas, necesito medicamentos, necesito despensa, porque o como soy diabética, o pago luz, o pago renta, y también hago, y no puedo trabajar en esta situación, no puedo, y yo le digo a mi esposo, ¿te he hecho la mano en trabajar? No puedo, que no puede, entonces mi pobre esposo, pues ya ve cuánto le pagan en la obra, son 900 pesos los que le pagan en la obra, no se me hace justo, chavita. Pues ahí está la señora expresando, pues esta situación por la cual está pasando, y también, pues dándonos a conocer, este serio problema de salud, por el cual está pasando. Te voy a encargar Ricardo, la dirección completa de la señora, y este caso se lo vamos a pasar, directamente a Manuel Alaniz, de Cedesol, para ver qué se puede hacer con esta familia, Ricardo. Claro que sí chava, te pasaré los datos aquí de la señora, para ver de qué manera se le puede apoyar, y pues también a ver si podemos visitar por ahí, a los encargados del Seguro Popular, para ver si hay manera de, por medio de ellos, poder practicarle esta operación que requiere ya la señora, porque pues aquí lo estamos viendo chava, alcanza a ver cómo le está creciendo el vientre, prácticamente si tú la vieras a la señora y dijeras, está embarazada, pero no, o sea, eso es, eso es la hernia, la bola, las bolas que salen de la hernia, ¿verdad? Sí, me da rica porque dicen, ¿está embarazada? ¿Qué tiene? ¿Se le ha preguntado esto? Sí, yo me he preguntado, no, es que todavía no nace mi niño. Así de eso estaba, es la bola que tiene producto de esa hernia. Pues vaya caso que nos presentas en esta tarde, Ricardo, te agradezco la información y sobre todo los datos de la señora, digo, para pasárselos ahí a la Secretaría de Desarrollo Social, Ricardo. Claro que sí, tenemos. Quiero decirle algo más a Charita. Oye Charita, fíjate una cosa, mi hijo, después de la operación, pues voy a necesitar más apoyo de la gente, porque no tengo ni en qué cocinar, no tengo refrigerador, no tengo nada, nada, mi hijo. Si es posible, a ver cómo le podemos hacer, mi hijo, por favor. Nada más, buenas tardes. A ver Jaciel, te voy a encargar Jaciel, ahí está. Ahora sí Ricardo. Sí, te decía, ¿nos puede repetir una señora? Sí, que no tengo nada, ni en qué cocinar, no tengo estufa, no tengo refrigerador, no tengo ni qué comer, porque o como, o trabajo, o pago luz, o pago renta, como un gestionista. Volvemos a lo mismo Ricardo, con los datos que nos proporciones, este tema se lo pasaremos ahí con Manuel Alaniz Moreno, sobre el tema, ahí con la dependencia de desarrollo social. Muy bien, chaval, ahorita, te mando los datos a tu teléfono, para que, pues, podamos gestionar apoyo aquí para la señora. Muchas gracias Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Ricardo, bueno, vaya, vaya situación que nos presenta Ricardo en esta tarde, con mucho gusto, como siempre nosotros, tratando de, es, ligar este tipo de denuncias, peticiones, con, a quien, sobre todo, atienden estas, estas situaciones de vulnerabilidad, de sobre todo de familias, en este caso, de la familia, en la colonia Mundo Nuevo, ahí directamente con Manuel Alaniz Moreno. Dice, buenas tardes Chavita, bueno, las luminarias, sobre este tramo, Chavita, volvieron, los robos a la Doña Pura, y Foviste, el día de hoy, hace de las 10 de la mañana, un loco pervertido, se bajó los pantalones, a dos estudiantes, de tecnológico, esto sucedió, en un lote baldío, que está después de la Foviste, le decimos al presidente, que pongan de nuevo, la policía, a las 24 horas, vuelve a pasar, esta situación, tal parece que, como, que bajaron la guardia, en este sector, del Foviste, porque me están comentando, que volvió, a pasar, este problema, de este loco pervertido, que andaba ahí en la colonia, volvió a regresar, porque ya se tranquilizaron las cosas, ya los vecinos, como que se que, como que se durmieron, en sus laureles, no pasa nada, vuelve, a ser de las suyas, este loco pervertido, en el sector de la Foviste, buenas tardes, buenas tardes, con quien tenemos el gusto, con Amada Pérez, señora Amada, de donde me habla, de aquí, de la ampliación, de Jaro Cárdenas, que pasa en la ampliación, señora Amada, mira, aquí en, yo vivo por la 18 de marzo, verdad, sí, antes de pasar el arroyo, ok, si ya lo ubiqué, este, hubo un choque, tumbaron un poste, ajá, este, no sé si ya sabrán, y ahí está el poste derrumbado, o qué pasa, señora Amada, sí, está quebrado por la mitad, está quebrado por la mitad del poste, en tres partes, mire, nada más, oye, estuvo fuerte el choque, señora Amada, el poste que estaba, que tiene tirante hacia el otro, de acá de la luz, oye, señora Amada, mande, estuvo fuerte el choque, sí, yo creo que fue la noche, porque nosotros ya estábamos acostados, cuando vimos el trancazo, ay, me imagino, así han de haber andado el, sí, estuvo fuerte, y no sé qué pasaría, pues, ya nosotros estábamos acostados, y nosotros vivimos, casi, pasando tres casas, de verdad, señora Amada, mande, me da la dirección de usted, por favor, y hoy en la tarde, le prometo que estoy ahí, pero venga, porque el otro día le llamé, para que viniera a ver aquí el arroyo, que tienen unas ramas, cuando anduvieron limpiando aquí, echaron las ramas al mero arroyo, y ahí están, vamos a hacer esto, y no vino, pásenme la dirección, y ahorita en la tarde, estoy ahí, mire, mande, es la calle 18 de marzo, 18 de marzo, 312, 312, 18 de marzo, 312, ampliación, Lázaro Cárdenas, ampliación, Lázaro, Cárdenas, Cárdenas, ahora sí, deme un norte, deme un norte, es para el norte, antes de pasar el arroyo, antes de pasar el arroyo, me voy por toda, toda la 18 de marzo, y se viene toda la avenida, la avenida Miguel Hidalgo, y hay un depósito, ahí está la 18 de marzo, es la avenida Miguel Garza, y se viene de aquí a la casa, es la avenida Miguel Garza, señora amada, la Miguel Garza no, ajá, estoy por entre la Miguel Garza, no, la Miguel Garza es la avenida, verdad, sí, pero ahí está, esa es la calle 18 de marzo, ya llegando ahí al depósito ese, qué buena referencia, me da con mucho gusto, lo voy a ubicar de volada, y luego se viene derecho, toda la calle 18 de marzo, está entre, Maclovio Herrera y Chihuahua, Maclovio Herrera y Chihuahua, ya, antes de pasar el arroyo, no tiene pierde, ahí con la señora amada, que todo el mundo la conoce, señora amada, mande, todo el mundo la conoce, ahí en el barrio, sí, aquí me conocen a mí, sin falta hoy, fíjese, hoy antes de la, una y media estoy ahí, mamá, ¿qué hora? una y media, mire, me conocen por amadita, ya le cambió, amada no, amadita, de cariño, sí, bueno, amadita, voy a estar ahí en la casa, antes de la una y media, está bueno, aquí lo espero, ahí me espera, sí, está bien, hoy sin falta voy, ándale, gracias, de nada, yo me voy a un corte, no le cambien, ahorita volvemos, te voy a decir una promoción que te va a alegrar el día, para tirarte un paro con eso del gasolinazo, pues tenemos la promoción del trompazo, y es que en Doña Gringa y Don Pastor siempre hay promociones, todos los días tenemos dos órdenes del pastor, por el precio de una y media, papá, y los miércoles tenemos dos órdenes de pastor, por el precio de uno, así que para el gasolinazo, tenemos el trompazo, fuimos, Doña Gringa y Don Pastor, hay trompos para todos, en Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12 mil automovilistas diarios, para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en, calle Jacarandas 226, en Colonia Las Fuentes, o llama al teléfono, 878-78-214-21, Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Porque en Nava Juntos, hacemos más, la presidencia municipal, te invita a participar, de la vigésima primera cabalgata, dedicada a los hermanos, Sergio Armando y Héctor Raúl González Cerda, con motivo del 216 aniversario, de la fundación de Nava, tierra de progreso, asiste y participa, este 18 y 19 de febrero, iniciamos el recorrido, en la misión de San Bernardo, en el municipio de Guerrero, para pernoctar en el ejido, vieja sauceda de Nava, hasta llegar a la cabecera municipal, ambiente 100% familiar, en Nava Juntos, hacemos más. Quality in Piedras Negras, un hotel de gran tradición en la ciudad, nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones, alberca externa y chapoteadero, gimnasio, centro de negocios, así como cuatro salones, madeiras, terrazas, Reforma y Republic, que pueden ofrecer sus servicios, tanto para eventos sociales, como ejecutivos. Quality in Piedras Negras, ubicados en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador, para reservaciones, llame al 878-783-0646. Bien, estamos de regreso con más información, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chavita, ¿cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Mira, no te, es secreto. Top secret. Sí, ándale. Adelante. Mira, lo que pasa es que yo soy chofer de, de, de ruta, no urbana, sino particular. Subo el puente del HB. Permíteme, permíteme, Gaciel, ahora sí. siempre se pasa por el lado de abajo, según yo llevo la preferencia, porque vengo bajando del puente del HB. Sí. y se pasan hablando por celular. Otra vez se me atravesó una señora. Ajá. Este, y ya por poquito, y pasaba lo que, en Ibarra, este, me la llevaba de encuentro. Ajá. le paró una patrulla y le digo lo de la señora y dice que ella, que él no puede hacer nada. ¿El de la patrulla le dijo? Que no puede hacer nada. Ajá. Que porque no vio. O sea, no hay flagrancia. Ah, exactamente, o sea, mira, Chavita, no sé si hay un alto de aquel lado, porque nunca me he pasado por abajo, paso por, por arriba del puente. Ya sé dónde me dice, en el tramo que está para conectarse Román Cepeda por la gasolinera. Exacto, no, no, es para acá yendo para Central 28. Oh, ok, ok, ya, ya, ya. Entonces, mira, yo me he topado ahí, no es la primera vez, yo paso cuatro veces por ahí. Ajá. Y las cuatro veces siempre se pasan sin hacer alto y como que si ellos llevaban la preferencia, muchas de las veces uno no es que tiene prisa, pero lleva preferencia. Ajá. Señora, yo le paré y le dije, me mentó la madre. Ajá. Y le digo, señora, yo lo hago por el bien de ella, porque mira, no quiero que pase lo que pasó con los de Ibarra. Ajá. Entonces, ahí te encargo, ¿no?, de perdido, pues, para que le digas a los de las patrullas de perdido, obviados, eh, que pongan un, eh, ceda el paso, porque no pasan como burros sin mecate, pancho por su casa. Entonces, me vuelves a repetir más el punto exacto donde se pasa este problema, donde pasan como burros sin mecate, como tú dices. Sí, es, mira, yendo, saliendo del HIV, pero rumbo a la 28. Exactamente. Ahí nunca hacen alto. Ajá. Este, inclusive, he visto hasta las patrullas que pasan como si fuera el paso de ellos y ellos deben de respetar. Claro, cuando uno va bajando el puente, pues, lleva uno preferencia, pero no, como tú dices, oye, se pasan como burros sin mecate y les llaman la atención y aparte se enojan. Ah, no, este, y muchas de las veces yo soy chofer de una empresa privada y todavía se enojan, nos mientan la madre. Oye, nos echan a nosotros la culpa de choferes de transporte particular. Ok, hay algunos que no respetan nada, pero hay algunos que respetan las leyes. Sí. Yo hablo por los que respetaron las leyes. Te agradezco mucho y créeme que este dato que tú me pasas, se lo voy a pasar con mucho gusto a Carlos Cipriano, no sé si lo conozcas, Carlos Cipriano es de Vialidad y Tránsito. Ok, chavita, mira, yo te hablo de tu programa porque siempre lo veo y me gusta, inclusive cuando se acaba el programa yo entro a llevar a la gente a imponer, entonces yo por eso te hago de tu conocimiento para que lo hagas público. Con mucho gusto. chavita. No, al contrario, gracias a ti. Y me da gusto que tengas este programa porque es muy bueno, soluciona muchos problemas. Gracias, te voy a usar, gracias, chofer. Ándele. Ándele, pues. Saludos. Bueno, pues tiene mucha razón y me ha tocado, me ha tocado también en el tramo de 16 de septiembre pasando los semáforos de periodistas rumbo a Dr. Mier también del lado derecho es, hay un señalamiento que dice ceda el paso del lado izquierdo es el carril que te va a llevar directamente a Dr. Mier rumbo al antiguo centro de salud, pero no, hay automovilistas tan brutos que se van todo de derecho y no pasa nada. Un percance vial se puede presentar ahí, sin embargo, se sigue presentando esa mala práctica. Una jalada de orejas no caería nada mal. Hablando de jalada de orejas, no, 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 ella se porta bien, ella se porta bien y le da lectura a todos y cada uno de sus mensajes en la fanpage de Super Channel 12. Ella es Leslie de la Garza. Siendo casi las doce y media, chavita, te saludo nuevamente con mucho gusto y déjame presumirte, que hoy la gente estuvo muy social y que nos está mandando sus mensajitos. Ya sabes, por ahí nuestra foto de viernes, hoy ya saliste muy bien y me agrada que me hayas preguntado desde temprano cómo iba a estar el clima para escoger tu outfit del día de hoy. Entonces, muy ad hoc porque ese día se elevan las temperaturas máximas. Y bueno, regresando un poquito a los mensajes, a esta información que se va generando en nuestras páginas, ya sabe, tenemos muchas redes donde usted se puede comunicar con nosotros y sobre todo estar informado de todas las noticias que se generan minuto a minuto, ya sabe, Instagram, Twitter y sobre todo Facebook. Por ahí, Santiago Parra dice, saludos desde Veracruz. Me parece que tú, Chavita, ¿eres de dónde? No eres de aquí de piedras, ¿verdad? Oh, o sea, fíjate, ayer me dijo que porque mi color de piel, que porque estaba prieto, me dijo, ayer me dijo, hoy me dice, oye, tú no eres de piedras, o sea, que rasgos físicos no eres, ¿de qué se trata? Tú eres importado, Chavita. Leslie de la Garza Trump, ¿o qué? No, no, eres importado. Vamos a poner un muro entre tú y yo, ya, Leslie, definitivamente. ¿Cómo crees? No hay barreras aquí. Oye, hacia mi persona. Dime, nada más dime, ¿naciste aquí en piedras? Híjole, ¿mande? ¿naciste aquí en piedras? ¿Qué pasa? No. O sea, con honor, uno dice, ¿sabes qué? Me he ganado el corazón de piedras negras de los cinco manantiales, pero tienes alma de viajero, acuérdate. Nada más, bueno, ya que no es muy sentimental, ya estás como aquel que dijo, el viernes, ya estás como aquel que dijo, oye, chavita, es que tienes las manos prietas. No, no, no les hagas caso, yo solo estaba presumiendo tu color de piel, pero en ningún momento es ninguna ofensa, yo hasta te canté una canción. ¿De qué se trata, Leslie? No, hombre, ¿de qué se trata, compañero? Como dijo el bookie, ¿a dónde vamos a parar? No, no, no cambia la plata, ya te estoy, no, no, ya, ok, regresamos con el de Veracruz. Mira, yo no me he puesto sentimental porque ahorita cuando inició el programa invitaste a todos tus compañeros y yo no estoy invitada a esa reunión, más yo no dije nada. Es que somos puros hombres, Leslie. Bueno, así dices, así dices porque estamos al aire. Si empezamos a invitar a nuestras compañeras, a muchos no los van a dejar ir. Bueno, está bien, está bien. Saludos a mi compañero Ángel Robles Estrada, el ángel de Piedras Negras, por cierto. Saludos a todos los caballeros de este programa, no solo de este programa, de los que hacen posible estos programas que se transmiten por Super Channel 12 y claro que sí, que son bien portados todos mis compañeros, son excelentes compañeros y sobre todo muy educados ellos. Y bueno, nada más, dime Chavita, ya no vas a querer que hablemos de tu piel morena, color de, ¿cómo se llama? Color de fuego, vivaz. Dime si no quieres y mira, aquí le paramos. No, no, no. Orgulloso. Tú eres el dueño de este programa, tú dime. Orgulloso de la Huasteca Potosina. Eso quería escuchar, mi chava, si tú siempre te andas echando porras también. Yo quería saber, tú que eres muy conocedor, dije, pues nos están mandando saludos desde Veracruz. Solo Veracruz es bello. Claro que sí. Lo dijo el Santo Padre. Oye, a nosotros, que sí no nos toca ir para allá, pero nos mandan saludos, Albino Quiroz dice, saludos desde Higuel, Igual Paz. Ay, sí, yo no conozco. Yo tampoco. Ah, bueno, ya somos dos. Pero mandamos saluditos también a Igual Paz, a nuestros amigos, que por ahí también, muy conocido por el águila, ¿no? Sí. Se escucha muy popular este comentario, pero la verdad es que generalizan Igual Paz, el nombre, diciéndole el águila. Pero bueno, Jesús Eduardo Jiménez Osuna dice, saludos chavita, ate Jesús Technic. Es un muchacho que repara televisor y todo eso, por eso es Jesús el Técnico. Ah, muy bien, ok, ya entendimos. Saludos a Chuy. Saludos por ahí. Malena Franco, ¿te suena ese nombre? Malena Franco, no, fíjate. ¿Cómo, chavita? Saludos como todos los días, mirando, fíjate nada más, chaval, lo que ando haciendo. Mirando como todos los días, el reportero urbano. Dice aquí, la familia Franco Hernández de la Villa, saludos chavita, nos encanta su programa. Muchas gracias, qué bueno que les guste. La gente te quiere, chavita. Marta Zamora dice por ahí, fíjate, y me quiero levantar el cuello, aunque no traiga, ¿verdad? Dice, saludos Leslie, los vemos en Morelos, Coahuila. Te ando levantando el rating, chaval. No, no es cierto, no es cierto. No, sí es cierto, hay que darle su mérito a mi estimada Leslie, si es cierto, desde que usted está ahí, mi Leslie, mucha gente se comunica por Facebook, ¿eh? No, no, yo me quito el sombrero ante usted, le he aprendido mucho a chavita también, entonces, yo, él me ha encariñado, y mira, te me pone sentimental, pero aquí está el saludo para mí. La Chapis Hernández dice, saludos desde Villas del Carmen, muchas personas que nos ven desde Villas del Carmen, un abrazo. ¿Tutocaya? Que es casi toda una ciudad, ¿verdad? ¿Tutocaya? ¿Mandé? ¿Tutocaya? ¿Por qué mi Tocaya? La Chapis. La Chapis, ah, sí es cierto, porque la licenciada Benítez, así me dice la Chapis, ándale. Y ya, mira, no, si ya empezó, ya empezaste a despertar, no, no, o sea, estaba dormido. Oye, Berenice Aguilar nos manda otro mensaje, dice, un saludito a los niños Martínez Aguilar, que te están viendo en la Colonia Cumbres, mira chava, me encanta que desde niños, chicos, medianos y grandes, ven tu programa, entonces, pues ahí para esos niños, un saludo muy especial. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué el programa le gusta a los niños? ¿Por qué creerás tú? Por tu personalidad, por la noticia. Por la gente que entrevistamos. Oye, salió mi abuelita, salió mi tía en el reportero, bueno, la entrevistaron a mi hermano, algo así, ¿no? No, yo creo que también, yo he leído mensajes donde dicen, súper chavita, a lo mejor y te ven como un superhéroe, que andas ahí en las calles, solucionando ahí. Me falta la capa. Te falta, esta capa la vamos a gestionar. ¿De qué color la quieres? La quiero, no, no puedo decir colores ahorita. ¿Por qué? No, luego se van a andar adjudicando el color allá. No, bueno, mira, ¿sabes qué? Lo dejamos en secreto, vamos a ver, vamos a ir gestionando ahí el color, que te vaya muy bien. Oye, dice Aurora aquí una capa negra. O sea, una capa roja. No, no, me siguen agrediendo. ¿Verdad? Una capa negra. No, 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 chavita. Es que vamos a ponerte una capa, pero a lo mejor que tenga los colores por ahí, rojo y negro. No sé. De huelga. No. ¿Eh? Bueno, vamos a ir viendo. Mira, ¿sabes qué? A ti te gusta la América, a lo mejor ahorita la ponemos amarilla. ¿No? No, hombre, mira, luego, luego andan ahí. Saludos a mis compañeros, señor Riejaciel, Aurora y Hugo, están tremendos. Oye, ¿qué dices? No produzcan el comentario. Oye, bueno, pues los niños, un abrazo que, mira, son nuestras nuevas generaciones. Uno como quiera. Las criaturas. Así es. Bueno, por ahí llega otro mensaje. Hola, buenas tardes, Chavita y a Leslie de la familia León Arellano, que te vemos desde Acoros 2. Así es. Y nos mandan las caritas felices, que claro, les encanta tu programa. Yo creo que también un saludo. Le voy a mandar un saludo a los de Acoros, a Coritos. Puedenme de Acaciel. Saludos a los de Acoros. Ahí está. A ver. Puro barrio, Leslie. Puro barrio. ¿Cómo estás, señor? A ver, Leslie, hazla. Así. Ah, a ver, Leslie. ¿Es así? Así, así, o como quieras, pero saludos a la gente de Acoros, gente. Traigo estilo, traigo estilo. Gente chambiadora, gente chambiadora de Acoros. Claro que sí, chavita. Bueno, Aileen Yvonne Rosas dice, por ahí, saludos a Chava como todos los días, haciendo acto de presencia en la transmisión del programa. Y fíjate que eso es lo que importa, que la gente nos haga saber. Aileen es mi compañera. Ah, ¿la de la escuela? La de la escuela. Ok, muy bien. Aparte, mi compañera de gimnasio. Mira, Chava. También. Ok, bueno, entonces ya entendí que, mira, al gimnasio sí, a la escuela sí, pero a la reunión de los compañeros no. No, ahí no, ahí no. Ahí es otra cosa. Ahí no se aceptan. Ahí me estás invitando. No se aceptan ahí. Cuando me pongas también a hacer ejercicio, tal vez me invites, ¿no? Pero bueno, ok, por ahí, Marta Recio dice, un saludo para Sileni, de parte de los alumnitos de CAPSI, mucho éxito. Y pues, Sileni es la nueva compañera que se integra, ¿verdad? Este sábado, preciosa la niña. Y entonces, pues ya, mira, ya trae el rating, ¿eh? Ahí va, ahí va. Nos anda subiendo también ahí. se anda acoplando con nosotros, ¿eh? Porque quiere agarrar rating. Sí, sí, sí. Que le cueste, que le cueste. Bueno, por ahí tenemos otro mensajito, te digo que es Viernes Social. Ah, sí, claro. Israel Emiliano dice, Chava, un saludo, Israel Paranet de los Montes. Desde los Montes también nos están viendo por ahí. Otro mensaje, Justin de los Frías, así es el nombre, ¿eh? Dice, buen día, Chavita, al pendiente como todos los días de lo que pasa en Piedras Negras. Saludos desde la 2000. Yo decía ahorita que es casi toda una ciudad porque hay muchas coronas por ahí. Entonces, bueno, pues ya van dos saludos, ¿no? A Coros 2 y la 2000 que nos andan mandando mensajitos. Y hasta el momento estos son todos los mensajes que nos han llegado. Agradecemos que a lo largo de toda esta semana nos hayan acompañado, que hayan sido parte de este espacio en donde pues le damos lectura a sus mensajes de una manera pues más original. ¿Quién más lo hace, Chavita? Nadie, solo aquí en Super Channel 12, ¿sí o no? Ándale, pues claro que sí, Leslie, oye, me están pidiendo saludos para Musquis también, de la familia Suárez, allá dice, y a Piedras de la familia Polanco Escalante, aquí en Piedras Negras. Saludos, y les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana. Regreso contigo, Chavita, y te deseo que te vaya muy bien en tu reunión. Ándale, pues gracias, Leslie. Chavita. Saludos. Corte, no le cambie, yo ahorita vuelvo. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a... ¡Viva la vida! Y recuerde que Multimedios es su casa. ¡Y tarde, ¿sí? ¡Es tarde! ¡Vamos en estado de divertida cafetería! ¡Que se llama! ¡Eh! ¡Es Chavita! Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias. Gracias por acompañarnos. Todos somos Multimedios. ¡Es todo, amigos! Multimedios, el canal que todos vemos. Porque en Ava Juntos Hacemos Más, te invitamos a que aproveches el 10% de descuento en el pago del predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores. Solo en febrero, las cajas de la tesorería están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, en la Presidencia Municipal y en la Delegación Becarranza. Aprovecha el 10% de descuento en tu pago del impuesto predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores. En Ava Juntos Hacemos Más. Fuerte asegurando hogares. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Colegio México, valor y confianza. La mejor institución educativa que te ofrece escolaridad desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con formación pastoral y prestigiado sistema bilingüe. Instalaciones de primer nivel, auditorio, cancha de fútbol sintético y los primeros lugares en aprovechamiento y cultura. Acreditado y actualizado en calidad educativa. Visítanos en Tepic 511 Colonia Nísperos o llámanos al 782 5536. Búsquenos en Facebook Colmex Bilingüe. Educamos mentes y formamos corazones. Colegio México. Bien, estamos de regreso ya con más información. Me dicen a través del centro de mensajes, muchas gracias a usted. Dice, disculpe, no sabe en qué gasolineras venden gasolina. Me quedé sin gas por el paso del desnivel. Quiero pensar qué es eso. Y no me quieren vender en un garrafón especial. ¿Qué hago? ¿Dónde me venden? Aquí estoy atorado en la gasolinera de la Nueva Americana. A la persona que nos está escribiendo, ahí de la gasolinera Nueva Americana, está la otra acá por el estadio, ¿no? Pero lo que pasa es que dice que trae galón. Es que trae galón. Pues, me dijiste nada más a la persona que trae galón, que porque no le quieren vender, lo más seguro es que estas gasolineras, la que está por la Nueva Americana, ha de vender litros incompletos. Para que no le quieran vender en un galón, el temor es porque han de vender litros incompletos. Dice, Chava, no se te entiende nada, falla mucho. Bueno, gracias, saludos, con mucho gusto. Ahorita se lo paso al ingeniero. En la colonia Diana Laura, dice, habrá lotería el día de hoy a las 3. Es, el director entró a los salones y amenazó a los niños que si no pagan los boletos, los dejará un mes sin recreo. Yo soy madre soltera, no tengo para ir, para pagar, ni puedo asistir. Pues, entro a las 3.30 a trabajar y no voy a faltar para ir a la lotería. No podrá investigar por qué hace eso de amenazar a los niños, con mucho gusto. Dice también, buenos días, atrás del kinder, piedras negras, por favor, los baches están enormes. Y atrás de la LIR, ahí les encargamos, este problema tiene meses, gracias, es en Villas del Carmen. Dice también por acá, entrevisten a Omar Heredia y pregúntenle por qué está corriendo a la gente que compite por puesto de líder sindical, pues, ¿por qué ha de ser? Porque no quiere soltar el hueso del señor, pues, de ahí se, de ahí tiene el negocio de la mueblería y todo lo que vende en el sindicato. De ahí tiene el puesto que hoy ostenta como regidor. De ahí, pues, de ahí le da para todo. ¿Por qué cree que no suelta el sindicato? Y el que le haga sombra, lamentablemente, lo echan de la empresa. Pues, qué mal, ¿no? Pero bueno, Chavita, hay por favor a la señora Silvia Vélez de Higo Paz, que por favor se reporte con la señora que le tenía rentada la casa en la colonia de las Argentinas, que pase a liquidar los recibos que dejó pendientes. Gracias, Dios te bendiga, gracias a usted. Chavita, dice también por acá, hace como un mes, tronó un transformador de luz y a varios vecinos nos dañó varios aparatos electrónicos y no nos han solucionado nada, pero sí son buenos para cobrar la luz. Todos somos de Nava y siempre ha fallado ese transformador. Ya lo habíamos reportado, pero ahora sí nos dañó los aparatos. Muchas gracias y escucharnos que tenga un excelente día. Gracias a usted. También por acá nos manda saludos. Gracias. Dice, el programa le gusta a todo mundo porque salen muchas personas conocidas. Sí, exactamente lo que yo le comentaba. Entrevistamos a mucha gente. Gracias. Chavita, es que entiende que se da el paso. Dice, Guajira, es que la raza se va manejando, piensa que los letreros de cada, se da el paso, creen que es de, se da el paso. Bueno, se da el paso y no, es se da el paso. Dice también por acá el centro de mensajes. Buen día, Chavita, ¿sabes qué está pasando en la Colonia Real del Norte? Hay muchas patrullas y reporteros nos están preguntando en Real del Norte qué es lo que está pasando. Hay muchas patrullas y reporteros en aquel sector. Ahorita con mucho gusto le pasamos el dato a Armando Valdés Martínez. Dice también el centro de mensajes. Antes de irnos, gracias a usted por comunicarse con nosotros. Jéssica Delgado, saludos a todos. Gracias, Jéssica Carvajal de la Cruz. Chavita Piel Canela, gracias. Fercho Mañón, saludos para el buen Chava Prieto Morenito como color de llanta. Gracias, Mañón. No me eches porras, mi hermano Luis Gabriel Suárez. Saludos a Musquis, gracias. Juanita Araceli Ramos Berrones, saludos, que tenga un buen día. Fercho, saludos, mi Chava, al pendiente de Super Channel. Gracias, Mirian Osor. Híjole, hermano. Dice, muy buen amor, tú aplicando tus conocimientos de derecho y no hagas caso. Estás bello así como estás. Te digo, es cuando quieren a uno, se desviven en comentarios. Ahí está. Digo, no, no, es que este es mi pase para ir el sábado. Hay unas fotos de cimas. Vamos directamente a estas fotografías que nos mandan del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Ahí, ahí están precisamente estas fotografías que nos mandan por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, el cual dice así esta lectura. Bueno, chavita, buen día. Mira lo que hicieron los de cimas aquí en la colonia Los Espejos y nos mandan las fotografías de cómo quedó. Quiero pensar, cortaron el agua desde la inserción porque este usuario tenía un adeudo con cimas. Por eso se hacen este tipo de cortes desde la inserción. Pues ahí está este problema que enfrentan allá en los espejos. Yo ya me voy. Es viernes para donde sea, menos para la casa. ¿Cómo que si me dejan, Aurora? Por favor, hombre. Vámonos, que tenga usted un excelente fin de semana y recuerde, le digo a usted gracias, gracias por permitirnos entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!